Negativas sobre los celos y 30 días, 30 días de plazo, con 30 días de atención con esta gran falta que le ponemos los 13, 13.000 pesos cualquiera con ella. Hay los 13.000, para el 13, 12.9, 12.8, 12.500, 12.000 la más, 12.000 pesos la más, 12.000 pesos la más, 12.000 pesos la más, 12.000 pesos la más y se va. 12.200, 12.500, 700 por finiti, 700, 13.000, 13.200, 200, 500, 500, 700, 714, 14.200, no, 14.000 una más, dos y va, no hay más. Negativas sobre los celos y ahí tenés, va y llona con garantía de premio negativo de los celos y con servicio del tono de bajo peso, parición primavera, servicio de bajo peso. Hay quienes que me dicen, por ahí las que vale. ¿Cuántos le ponemos? ¿13.000 pesos valen? Valen 13, 12.8, 12.500, valen. Valen los 11.000 pesos, valen 12, 11.500 y lo doy, 11.500, 500 más, 11.500, 500, no hay más. 11.500, no, y se valen 11.500, nadie más, 11.500, no hay más. 11.500, no, y la va, no hay más. 2018, Rodri, vaca vaca nueva, con garantía de premier, negativa sobre el celosi, nueva lleva 30 y 60 días de plazo, con 30 y 60 días de banca, muchachos ya que Estados tiene toda buena banca con garantía de premier, que le ponemos en estas que valen 13.500 13.300, 13.000 pesos nueva, garantía nueva ¿cuánto le ponemos a los 13.000? vaca nueva, 13, lo que digan ustedes, abriendo nomás, Sergio, no te veo 11.000 pesos nomás 11.000 vale más, vale más, 11.000 pesos nomás, 11.000, 11.000, 200 500, 500 700, 700 700, no, 11.500 una, 11.500 dos, y se valen 11.500, nadie más 11.500, 700 700, 12.000, 12.000 12.200, Guillermo 200, 500 500, 700, no 12.500, otra, una 12.500, tres 700, 13.000 ¡ah! 12.700 y bueno no hay más 13 vacas más, Chico, Vega como siempre reitero la garantía de su oferta tanto sea, tanto premier como bloqueo debe efectuarse dentro del local antes de retirar la hacienda antes de retirar la hacienda 13 son las vacas con garantía premier nueva nueva la vaca también con garantía premier ¿qué le ponemos a esta con el 13.000? 13, 28, 12.500 los que digan ustedes 11.000 pesos no más 11.000, muy buena vaca 11.000 pesos no más 11.000, 11.000 pesos no más 11.000 pesos no más 11.000 pesos no más y se valen 11.000 pesos dos y tres 200 500 500 500 700 700 700 12.000 12.000 no 11.000 11.000 son las 11.000 11.000 dos y la vengo el otro 11.000 no hay más 11.000 pesos en medio uso 11.000 pesos vale lo que quieran ustedes rapidito ¿cuánto? 9.000 pesos 9.000 no más 9.000 pesos 9.000 200 100 200 300 400 500 600 no 9.500 cerca de una 9.500 pesos y se van no hay más 9.500 y pues 9.500 son 21 vacas con garantía de prenez hoy la vaca usada trazada trazada esa vaca y lleva 120 días de plazo con 120 días la vaca usada que le dicen al viejo no más que vale 10.000 pensada vale 10 vale 10 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 cuidado 8.000 8.000 100 200 300 400 500 600 700 800 900 900 9.000 9.200 no 9.000 no 100 200 100 200 no 9.100 120 días de plazo 9.100 pesos 2 y la 9.100 9.100 más que garantía de prenez armar hay 3 vacas con garantía de prenez certificada 90 días de plazo grande de buena caja muy buen estado tiene la vaca muy buen estado que le ponemos 10 9.800 9.500 90 días lo que digamos sabría que no va vamos 7.500 te comporte 600 700 800 900 8.000 8.000 8.000 eso nomás 90 días 100 200 300 400 voy 500 600 700 700 800 900 900 9.000 9.000 90 días 8.000 900 1 9.000 9.100 100 200 300 no 200 por el momento 9.200 1 9.300 1 2 9.300 1 2 y fue 9.300 1